Suerte en la competencia del cierre. Se dio la partida en la sexta válida para el juego de 5 y 6. El pavo Lucas se quedó en el último lugar. Clancy King también con problemas en el último ahora. Está tratando de dominar ahora por la parte central. Don Fire a dominar la carrera, pero presiona por la parte interior. A Dirona, a Dirona le plantea lucha. Ahora en el tercero por la parte de afuera de Keith Road. Luego se mete por la parte interior el caballo de Jesús Jet por la parte interna. Y con ellos también trata de avanzar el caballo Lidermic por la parte de afuera, por la parte interior. Corre luego Rimi, Sirayguan, posteriormente Tutorroso, el ejemplar Tuto por la parte exterior. Luego Januco, cuando se aproximan ya a la última curva en 22-1 los primeros 400. A Dirona, a dominar la carrera Don Of Fire. A Dirona por dentro Don Of Fire por la parte de afuera. Jesús Jet avanza por la parte interior. Está en el tercero. A Dirona, dominando con dos cuerpos de ventaja. Insiste Jesús Jet por dentro con Don Of Fire. Y viene atropellando Rimi desde la cuarta línea, dominándoles la carrera. Dirona trae buena ventaja. Ahora atropella el ejemplar de Keith Road por la parte central de Keith Road. Está ahora claramente en el segundo, dominándoles la carrera. Dirona, que es el número dos en la sexta válida. Al final Januco dominó el caballo a Dirona en la carrera. En el segundo Januco, en el tercero de Keith Road, en el cuarto Tuto Rosso, en el quinto Jesús Jet, en el sexto Rimi, posteriormente Sir Ray Wan. Luego Tuto, el ejemplar Dirona, en los últimos lugares Leader Meek, junto con Cloncy King y el Pavo Lucas en el último. ¡Suscríbete al canal!